Este fin de semana Benito Juárez tendrá intensa actividad deportiva arrancando con el béisbol de la Liga Infantil y Juvenil Vinicio Castilla cuando se lleve a cabo la jornada final de la temporada 2013 con los partidos de campeonato en cada una de las categorías de competencia. El fútbol de primera fuerza arrancará sus acciones de temporada regular hoy por la noche y las concluirá el domingo. La Organización de Fútbol Americano del Sureste, OFA, se verificará la etapa de semifinales en las diferentes categorías a partir del sábado por la mañana. Ese mismo día la Liga Municipal de Baloncesto Estudiantil continuará sus encuentros de temporada regular tanto en la rama femenil como en la varonil a partir de las 8 horas a disputarse en los diferentes escenarios de la geografía del municipio como lo son el gimnasio de usos múltiples Cuchilvayal y la unidad deportiva José María Morelos. Finalmente las acciones deportivas del fin de semana concluirán el domingo con el encuentro final de la Copa Cracks del Futuro. Asimismo se verificarán los cotejos de la Liga de Béisbol Municipal que iniciará desde las 8 horas sobre el empastado del Toro Valenzuela y también verán acción los equipos que participan en la Liga de Softball de Veteranos mismos que se enfrentarán sobre el diamante del Venancio Peck. Esta fue la agenda deportiva de Notivision Deportes.